One Direction se despidió por una temporada Lo que más irónico me parece es que ellos se despidieron justamente en los escenarios de The X Factor Que fueron los mismos escenarios que dieron la oportunidad Les recuerdo que One Direction se formó porque estos cinco chicos se presentaron en una audición por separado para The X Factor Y ahí decidieron, sabes que los vamos a unir, si no se quieren unir se van Entonces ellos decidieron unirse y ganaron, ahí fue donde se conocieron Y ellos aprovecharon justamente la final de esta temporada para despedirse, para tomarse un descanso de 18 meses Los cuatro chicos que llegan de One Direction Yo espero que de verdad regresen los cuatro juntos Hay muchos rumores ¿Y los cinco por qué no? Porque aparte que Saint Malik después No, que Saint Malik va a estar lanzando ahorita su carrera de solista Pero la verdad que yo espero que regresen juntos, que no es que otro chico se vaya Porque se merecen, uno de ellos va a ser papá Así que también se quiere dedicar a todo el tema este de cuidar a su hijo De vivir la etapa esta, de ser padre Ojalá no se tome los 18 meses No creo que en verdad sean necesarios 18 meses Yo entiendo que se tome como unos 6, 7, 8 meses Es que llevan cinco años al trote Cinco años sin vacaciones Un año y medio, está cool Oye, mira a Adel que cogió tres años, hermana Sí, está más pega que nunca Esa gente está más estresada Y sabes qué, che, chimbo, porque Juana no me ganó, esta vez yo le gané a Juana Después de esa presentación de X Factor Ellos se fueron a un after party Y pillaron al Fulito besándose con Selena Gomez en un pasillo Ellas me tienen algo Ellas me tienen algo Y encima No, Liam Payne, no, perdón El cabrito paraíto, todo eso sí, Fulito Miguelito Niall Horan Entonces encima mucha gente está diciendo que Selena Gomez lo hizo para vengarse de Justin Bieber Muy bien Pero ahora bien, mi teoría es Ella de que se tiene que vengar Si los hombres tienen años que no andan Y el Justin Bieber ya ha pasado por De tener que vengarse de esto Si la mamá se está enamorando de este mamá que sean felices Además, ¿quién no se enamora de un acento inglés? Ok